Soy calle y después de la 12 saca de todo, Rujano no, tú, si Rujano Soy calle y después de la 12, ya, Nexus Music en el río, rompe Me fumeo un tabaco y soy un astronauta sin el caco En la victoria el yaco está preso por un atraco Yo entre saco los culos, un papi chulo no un bellaco Par de fiestas en agenda y lo que logra no me atraco Buscándome en saco y par de fruta negra Frío con la vecina y frío con la suegra El que te desintegra, el que más nunca se arregla sin regla Vine y con la tecla se la mezcla Si me ponen dos mangueras voy que me vuelvo una buca Llego el que te choca la envidia porque se busca Saca a la mueca pa' que te la luca Como uno nunca sabe, yo estoy guayando la yuca Thank you, cuando escuche este preview Tú no la caicoma, va a tener un millón de views Lo tengo en queú, tú te vas a dar cuenta del voltaje Cuando yo estoy sofocado con él es porque ya tú sabes Soy calle y después de la 12 está calentón Soy calle y después de la 12 está calentón Y ando mamonca que viladen caminando por el bronco Soy calle y después de la 12 está calentón Y ando mamonca que viladen caminando por el bronco Vineales, vacías, bóster, nesos, music, instrumental Sonras Soy calle y después de la 12 está calentón Soy calle y después de la 12 está calentón Y ando mamonca que viladen caminando por el bronco Yo estoy cercano a esa calentón Sonras 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 Gracias.